Los seres humanos tenemos la capacidad y la oportunidad para aprender muchas cosas en el transcurso de nuestros días y de nuestra cotidianidad. En los últimos días he aprendido algo muy valioso y son dos cosas. Primero, los derechos se defienden, los abusos se combaten, con toda la firmeza que ellos requieren. Por eso los quiero invitar hoy a que en el correo electrónico que les voy a dejar al final de este video me cuenten sus casos, me escriban y me cuenten qué les pasó con esas aerolíneas que abusan de los usuarios todos los días en todos los aeropuertos del país. No podemos seguir permitiendo que dos o tres o cuatro empresas abusen de su posición y del ciudadano. Tenemos que frenar esto. Bien sea que lleguemos al Congreso o si no llegamos como ciudadanos, estoy completamente convencida de que las herramientas constitucionales, las acciones que podemos impetrar, todos cohesionados, podemos alcanzar que nuestra voz sea escuchada. No más dictadura de las aerolíneas, no más abuso de las aerolíneas con los ciudadanos. Ese negocio nefasto lo tenemos que frenar entre todos. Gracias. 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 Gracias.